Ahí va la buena Ajijo Ahí está De kiosco en kiosco Queridos amigos, sean bienvenidos a un programa más de De kiosco en kiosco Y en esta ocasión andamos por el norte del estado de Jalisco Estamos en Totatiche, una cabecera municipal enmarcada en un paisaje semiárido Que contrasta con un oasis que tienen aquí en este pueblito, una especie de oasis Es un parque llamado Silvestre, el parque Silvestre Y bueno, ahí hay palmeras y salen de los nacimientos del agua Unas burbujas con arena blanca que contrasta con la arenita negra que ya hay en los charcos Es un lugar mucho, muy bonito Aquí hay quesos deliciosos, carne adobada en las fonditas, en los restaurantes, muy rica Y no se les olvide que aquí está el Santo Magallanes Y bueno, aquí hay un museo en donde van a ver sus prendas Y van a ver fotografías de familia y el lugar donde nació aquí muy cerca Ya tenemos correo electrónico, escríbanos y les vamos a contestar Y vamos a visitar sus pueblos Bueno, pues vamos a ver que encontramos por estas calles típicas de Totatiche, Jalisco Ando al centro de Jalisco, hace tiempo que no estoy Aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere, pronto voy Que linda tierra, que bella es Con sus cascadas, el río Alavés Que linda tierra, que bella es Con sus cascadas, el río Alavés Señor, buenos días Buenos días ¿Cómo se llama usted, por favor? Yo soy Esteban Maldés Salazar Cronista desde hace 10 años Don Esteban, háblenos de la fundación de este bello pueblo Mire, la fundación indígena, suponemos que se dio cuando emigraron de Chicomostoc Hacia México, los aztecas Y de ahí para acá se vinieron ellos Los demás, los viejos y los jóvenes Con ya con el nombre de Cascán Esa es la teoría, yo no tengo fecha documentada Entonces, ahí sería la fundación indígena Cuando nace Totatiche, con el nombre de Totatiche ¿Y qué significa Totatiche? Junto a la casa del padre, lugar de nuestros amados y reverenciados padres Y más o menos es lo mismo Háblenos de Magallanes Mire, San Cristóbal Magallanes nace en 1869 En un rachito aquí arriba, que se llama San Rafael Y el 17 de septiembre de 1899 Es su ordenado sacerdote en Guadalajara Y a partir de ahí, a partir de ahí Es una vida, una vida parroquial Un ministerio Lo máximo que puede existir Se fue una persona que se ocupó De todos los órdenes sociales en la vida del pueblo De todas las órdenes sociales en la vida de la persona humana En lo espiritual, en lo material, en lo económico Todo se preocupó Fue algo fuera de serie San Cristóbal Magallanes para nosotros aquí Cuando estuvo aquí Háblenos del museo dedicado a Magallanes Bueno, luego cuando ya la guerra cristera se da Los sacrifican Los mueren en Colotlana y los fusilan Traen sus restos Los exuman, los restos en 1833 Y los trasladan aquí a la parroquia Aquí están en la parroquia Los restos mortales de él Y al lado lateral está el museo Ahí están sus pertenencias Y objetos de sus pertenencias Tanto de él como del padre Caloca Que lo acompañó El padre Agustín Caloca Se originaron en el Teúl Pero murieron juntos Y su vida fue íntimamente Muy estrecha entre los dos Entonces es muy importante eso para nosotros Hábleme de las fiestas de Totatiche Mire, las fiestas Cuando él estuvo de párroco Era el día 7 de octubre A la Virgen del Rosario ¿Es la patrona? Es la patrona, sí A partir de 1711 A raíz del martillo de San Cristóbal El 25 de mayo de 1927 Pues mientras no se promovió la beatificación Pues estuvo dormido la futura festividad A partir de la beatificación Se empezó a celebrar ya el 25 de mayo Día del fusilamiento de San Cristóbal Como fiesta ya, una fiesta ya nueva Luego se da la canonización En el 1900, en el 2000 Pero ya desde el 99 que ya estaba Se fijó la fecha Que iba a ser el 21 de mayo Fecha de la canonización Ya no fue Para todos los mártires Como el grupo de mártires 24 de Cristóbal Mayanes Y 24 de Comercio de Mártires Así se le domina al grupo de santos mexicanos Pero como escogieron a él Para titular el grupo Se conmemora El 21 de mayo Es fecha de su aprehensión Este día lo aprendieron Y este día quedó la fiesta universal Para el grupo de santos mexicanos Sin embargo, para nosotros Se celebra el día que fue Materizado el 25 de mayo Es la fiesta Que incluso ya acude más gente Que para el día 7 Increíble ¿Y otras fiestas? Ya no No, son grandes Yo sigo temastián Desde el señor de los reyes Pero ya es temastián El 12 de enero Pero aquí nomás hay una fiesta El 17 de octubre Nuestra patrona La origen de Rosario El 25 de mayo 1900 de febrero de cada año ¿Cómo se llega a Totatiche? Viniendo de Guadalajara Guadalajara, Tecistán La carretera de Tecistán San Cristóbal de la Barranca Estanzuela, Teul Tlaltenango Luego a Momás Talía de Momás Antes de Colotlán Está el crucero hacia la izquierda Y de ahí llegamos aquí a Totatiche El crucero de allí Aquí son 19 kilómetros De Guadalajara Aquí son 195 200 kilómetros Así es Muy bien Pues muchas gracias Don Esteban A los órdenes Mucho gusto Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Tratando de publicitar Que mucha publicidad Nos hace falta Mucha Fue una región abandonada Por los siglos de los siglos Hasta 1980 Fue una región olvidada Completamente Todos somos de Jalisco Los que andamos por aquí Tierra linda y soberana Te saludo desde aquí Todos somos de Jalisco Los que andamos por aquí Joven, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama usted, por favor? Mi nombre es José Rubén Madrigal González Rubén ¿De qué vive Totatiche en la actualidad? Totatiche vive principalmente De la ganadería La agricultura Y actualmente se está dando El movimiento de turismo ¿Y divisas que llegan en dólares De Estados Unidos ¿No hay muchos norteños aquí? Muchísimos Muchos, bastantes También la divisa es Una manera de vida De muchas personas Que obviamente Hay veces que perjudica un poco Pero igual Es una manera de vida De las personas Están recibiendo su dinero Que les mandan Semanal, quincenal O mensual Directamente a Estados Unidos ¿Qué atractivos turísticos Tiene Totatiche? Bastantes Totatiche se caracteriza Se caracteriza principalmente Por el turismo religioso Ya que tenemos En la delegación De Temastián Al Señor de los Rayos Cristo muy milagroso Con muchos años Establecido ahí Y de donde vienen Más de 500 mil Peregrinos al año De diferentes partes Llámese Chihuahua Coahuila Durango Este Y se ha ido Extendiendo cada vez más Actualmente También ya tenemos Un buen número De visitantes Visitando a San Cristóbal Magallanes Aquí en Cabecera Municipal Esas son Nuestras principales Nuestras cartas fuertes En cuanto al turismo Pero Totatiche Ofrece mucho más Todavía Ofrece paisajismo Adicional a eso Aquí en Cabecera También contamos Con el Parque El Silvestre Es un lugar Bastante Bastante bonito Único Yo creo que en toda la región En lo que yo conozco Es el único que hay Rubén Platícanos De las habitaciones Aquí Bueno El hospedaje Y de dónde comer Por favor Bueno Este El hospedaje Tenemos aquí En Cabecera Municipal Son tres hoteles De tamaño pequeño Pero pues Cómodos Agradables Para acoger A las personas Este Algunos Nos han calificado Con una estrella Algunos hoteles De aquí De Cabecera Este Yo considero Que pueden ser más Porque hay unos Que ofrecen Incluso alimentos Televisión Agua caliente Las 24 horas Y Son esos tres Los que tenemos Aquí en el municipio Con Dos restaurantes Tres restaurantes Establecidos Bien También aquí En Cabecera Y este Alrededor De unas tres Loncherías Adicional a eso Tenemos también En la delegación De Temastián Otros Este Otros hoteles Está la casa El peregrino Que pues Obviamente Por obvias razones Hay un hotel También Que se llama Hotel Temastián Y ahí Los lugares Para comer En fiestas Abren algunos Algunos lugares Especiales Pero fuera de allí Este A un costado Del santuario Siempre hay varios Locales para comer Actualmente Se está haciendo Un mercado Para meter Todo eso Adentro de un mercado Y ya Aparte De que sea Más atractivo El lugar Se vea Más amplio Más limpio Y este Y van a prestar Mejor servicio Y van a ser Changarritos Para la comida Típica De acá De la región Muy bien Pues se están Organizando Para recibir El turismo Claro que sí Estamos trabajando Mucho En ese aspecto Y si todo Nos beneficia Y las cosas Van como Están proyectadas Creo que llevamos Un muy buen futuro Para Para ser Una zona Bastante importante En cuanto al turismo Se refiere Aquí en la zona Norte de Jalisco Pues muchas gracias Y felicidades Por echarle ganas Al proyecto De tu pueblo Gracias Muchas gracias A ustedes Gracias por venir A visitarnos Y siempre serán Muy bienvenidos Aquí A Totatiche Donde reina La tranquilidad Gracias Ahorita regresamos Vamos Ahorita regresamos Ahorita regresamos Ahorita regresamos Ahorita regresamos